Música 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 ¡Gracias! 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 Le preguntaban a cual iba a sus niños ¿No sabe si es de papá? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuál era? El puerto Señora, un saludo para el YouTube ¡No se puede! Atrevesa, entonces, para que salgas ahí con el Juan Si, si, si Si, si, si Si, va a ser Altenso y latereros para acá, para acá no se vea Gracias No se puede, que salgas ahí. Gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.